Estamos aquí en Esferas con Rodolfo Nerivela, que como les platicaba antes de la pausa, es el primer astronauta mexicano y también es el encargado ahora de sacar adelante la agencia espacial mexicana, de eso platicaremos un poquito más adelante, pero por lo pronto nos queremos remitir a ese viaje Rodolfo Nerivela en el que usted como científico hizo varios experimentos en la nave, allá afuera de la atmósfera, ¿qué experimentos se llevó y qué resultados arrojaron para México? Sí Ricardo, bueno quiero aclarar que no soy el encargado de que funciona la agencia espacial mexicana, soy uno de los promotores, impulsores, junto con muchas otras personas de muchos estados de la república, universidades y centros de investigación que hemos impulsado la creación de este organismo nacional, todavía no tiene su director general, esto será decidido dentro de pocas semanas, ya existirá director general de la agencia espacial mexicana, no sabemos quién va a ser todavía, sea quien sea, todos los demás lo vamos a apoyar con mucho entusiasmo, con mucho gusto, porque aquí se trata de una labor de equipo Ricardo, de que esto funcione, de que México aumente su prestigio internacionalmente, de que las agencias que ya existen en el mundo, cerca de 50, no solamente la NASA, sepan que México está hablando en serio, que no es nomás una ley más que fue aprobada, que no va a tener recursos, que no se va a hacer nada, sino que esto tiene que ser algo serio, ya no estamos en los años 80 o 70, donde la gente se enteraba mucho tiempo después de lo que ocurría en otra parte del mundo, está el internet, el twitter y todo lo que quieras, y se enteran, pero en tiempo real, inmediatamente, y el mundo entero ya sabe que México tiene por ley agencia espacial, ahora lo que quieren saber es si de veras va a trabajar, y entonces ese es un gran reto para el gobierno y para quien sea nombrado director general. Regresando a 1985, donde hicimos los primeros y únicos experimentos mexicanos hasta la fecha en la ingravidez, ¿por qué no se hicieron más? Una de las razones fue porque lamentablemente, dos meses después de que yo viajé, como primer latinoamericano invitado por la NASA, pues resultó que la nave Challenger explotó, y lamentablemente murieron cinco hombres y dos mujeres durante el ascenso, y eso detuvo el programa espacial tripulado, detuvo los viajes de los astronautas, detuvo los experimentos en la ingravidez, durante cerca de tres años la NASA no llevó a nadie, cuando reanudó sus viajes no llevaba al principio a ningún extranjero, solo estadounidenses, hasta que se aseguraron de que todo marchaba otra vez bien, y durante varios años siguieron trabajando, ¿verdad? Para entonces ya se habían enfriado muchas cosas, hubo cambios políticos en México, no se le pudo dar continuidad, pero las instituciones educativas, las universidades en México sí han seguido trabajando, es importante decirlo, las universidades en Jalisco y en otras partes de la república, el IPN, la UNAM, etc., tienen científicos que son muy valiosos, y que tienen programas de intercambio y de cooperación con otros científicos estadounidenses que trabajan en la NASA o en universidades de Estados Unidos, y por lo tanto se mantienen a la vanguardia, actualizados, y sigan haciendo investigaciones, principalmente en el campo de la astronomía, en donde México es realmente muy fuerte, y donde estamos estrenando realmente un telescopio impresionante de lo mejor del mundo, que es el gran telescopio milimétrico que está en la Sierra Negra, en el estado de Puebla. ¿Qué experimentos hicimos? Bueno, se hizo un concurso en México con asesoramiento de la NASA, puesto que había que cumplir ciertos requisitos técnicos y de seguridad, de compatibilidad, de que no demandasen demasiada energía eléctrica, de que no fueras a querer ocupar todo el espacio con tu experimento, este, oye, espérate, hay que compartir, se trata de tantos kilos y esto y lo otro. Fue una invitación de cortesía, esto es importante señalarlo, la NASA no nos cobró a los mexicanos por este primer viaje y único representando al país. Era una época en la que estaban estrenándose las naves, en la que Estados Unidos quería reforzar sus lazos internacionales con países amigos, siendo México su vecino, pues claro que nos invitaron, se hizo el concurso en México para seleccionar al astronauta y se hizo un concurso paralelo para seleccionar los experimentos. Uno de ellos, que llamó muchísimo la atención, fue el experimento de la germinación de semillas de amaranto. Muchos países hacen experimentos con vegetales, los alemanes han hecho experimentos con habas, los rusos con maíz, etcétera, etcétera. Hace poco tiempo, que fue el primer astronauta de Brasil al espacio, también hizo experimentos sobre la germinación de la semilla de un árbol del Amazonas. Y en nuestro caso teníamos que llevar también cosas muy mexicanas, muy mexicanas. Y uno de esos experimentos era germinación de semillas de amaranto, que poca gente sabía su verdadero valor nutritivo en 1985. Se conocía muy poco, no lo conseguías en ningún supermercado. Es más, la encargada de la cocina de la NASA, donde te preparan los alimentos para los astronautas, que fue muy buena amiga mía, se ofreció a hacer para mí algunas galletas hechas con harina de amaranto. Y me dijo, Rodolfo, aquí no consigo el amaranto. Tienes que ir a México y me traes tu harina y te preparo. A ese grado, hoy, Ricardo, vas a cualquier supermercado del mundo y encuentras amaranto. Entonces, fue uno de los beneficios que tuvo nuestro viaje. La publicidad, pero supermillonaria, en términos de dólares, que le hicimos al amaranto. Tantas familias que se han favorecido en Tlaxcala, en el Distrito Federal, en Puebla, en muchas zonas donde crece esta semilla, que para aquellos que todavía no la ubican, pues aquí está. Este es el famoso dulce, alegría, hecho con semillitas de amaranto. Si hacen un superacercamiento, van a ver cientos y cientos de semillitas de amaranto. Bueno, estas semillitas germinaron exitosamente en el espacio. No estas, ¿verdad? Otras. No es que las guardes desde entonces. Germinaron exitosamente. Y, bueno, se publicaron los resultados en una revista científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además de esto, Ricardo, quiero decir que llevamos por primera vez en toda la historia la tortilla mexicana al espacio. Y que mantuvo su consistencia, ¿no? Llegó para quedarse porque la NASA adoptó a la tortilla como parte del menú de los astronautas desde entonces, desde 1985. Pues parte de la gastronomía mexicana ahora en el espacio también se podría, si hoy se quisiera, cultivar y también comer tortillas. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Rolfo Nerivela, el primer astronauta mexicano y también impulsor, promotor de esta agencia espacial mexicana. Regresamos.